Que el gobierno sigue creyendo que puede volver a ganar ella, el pasado o nosotros. Ni el pasado vuelve más, ni el presente, yo no creo que tenga tiempo de cambiar. ¿No la ve a Cristina usted ganando una elección? Bajo ningún punto de vista. Es el demonio. ¿Se acuerdan de Menem? Sí. Que era el demonio con la red de reelección. Es lo mismo. ¿Por qué Cristina es el demonio? Porque tiene un porcentaje que es efímero para ganar una elección. En el hipotético caso que se presente, que yo no creo. Claro, Barrio Nuevo le quería preguntar. Usted se va a ir todos presos. ¿Cristina también? Yo creo que tiene que estar presa. Es la jefa de la asociación ilícita que hay. No tengo ninguna duda. O sea, todo esto de los bolsos, de López, de De Vido, de Centeno, de Uberti, termina en Cristina para usted. No tengo ninguna duda. Es la jefa. Igual Pichetto le mandó un mensaje. Le dijo que se tranquila, en el 2019 va a ser candidata, se mantiene la ley de fuero. Y que le creemos a Pichetto con una ignorancia terrible, lo dijo. Bueno, pero su amigo Menem sigue libre y mire que lo condenaron. Y bueno, ya tendría que estar también a derecho a la justicia. O sea, el Senado ni la Cámara de Diputados pueden ser aguantadero. Yo te voy a decir una cosa. A mí me denunció Moreno Campo e hicimos Lázaro. ¿Se acuerdan? Año 89, mi esposa era diputada. Se sacó los fueros y fuimos a la justicia. Se sacó los fueros y fuimos a la justicia. Así que por eso te digo, y la justicia, investigó, sobreseguido, me pidieron disculpas después. Y no la ve a Cristina sacándose los fueros. Pará. Cristina, año 86, Angelo, la Cámara de Senadores, pide el desafuero de Angelo. Pero, ¿quién redató el dictamen? La vocal que era de la comisión, Cristina. ¿Quién hace el dictamen para el chame del Senado? A Barrio Nuevo, porque había quemado urnas en Catamarca. Nunca se quemó una urna en Catamarca. Fue todo una conspiración que hubo. Por eso me interviene el PJ, el Frente para la Victoria en Catamarca, para que yo no me pueda presentar a las elecciones. Y por eso te digo, todo lo que ella escribió, la soberbia que tenía en el Senado, cómo lo trataban los senadores, yo la veía hoy, la verdad, te da pena, te da pena. ¿Cómo evalúa el discurso? ¿Por qué? ¿Porque la había acabada en política? A ver, en el subconsciente de ella ella sabe que está mal. Ella sabe que han delinquido todo. ¡Gracias por ver el video!